¡Control! ¡Equipo bravo! ¡Es hora de luchar, guardianes! ¡Capturad todas las zonas! ¡Dos por uno! ¡Ventaja ganada! El enemigo tiene la zona B. Zona C, segura. Sola C, segura. Sí. El enemigo tiene la zona A. El enemigo tiene la zona B. El enemigo tiene la zona C. Tienen todas, guardianes. Ventaja perdida. El enemigo tiene la zona B. Todas perdidas. Ya tienen el control total. Zona A neutralizada. Zona A segura. Baja doble. Tiene la zona B. 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 Perdida. D. El enemigo tiene la zona A. Tienen todas, guardianes. Zona C, neutralizada. Zona C, neutralizada. Zona C, neutralizada. Zona C, neutralizada. ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja ganada! ¡A una vez! ¡Ventaja perdida! Zona C, segura. Solo quedan cinco minutos. Zona C perdida. La habilidad es un arma en sí misma, y la empuñas de maravilla. Dos por uno. Zona C, segura. Zona B, perdida. Zona C, segura. Zona C perdida. El enemigo tiene la zona B. Zona A, neutralizada. El enemigo tiene la zona C. Zona A, segura. Ya queda muy poco. Zona A, perdida. Vuestra victoria da esperanzas a la ciudad, guardián. Baja doble. Sí, tres derribados. Zona C, segura. Día, una gorda. Sane a la ciudad. Gracias por ver el video.